Con el permiso de la Presidencia, acabamos de revisar los resultados en materia de política económica y los resultados ahí están, cero crecimiento, menos empleo y una caída dramática de la inversión. Ahora tenemos una gran oportunidad en la discusión del paquete económico de hacer mejoras al marco fiscal que permita mejorar los incentivos en materia de inversión y sobre todo de mejorar la economía de las familias mexicanas. Por eso el Grupo Parlamentario del PRI está presentando un paquete de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del IVA y a la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Y cuál es el objetivo? En primer lugar, hacer efectiva la reducción del IVA y el Impuesto sobre la Renta en la frontera. Hoy la nueva administración emitió un decreto que no ha funcionado y no ha funcionado porque no le da certidumbre a las empresas ni a los que pagan impuestos en la franja fronteriza tanto del norte como del sur. Si todos apoyamos esta reforma, va a ser efectiva la reducción de los impuestos en la frontera norte y sur, mejorando las condiciones económicas de esta zona que tanto nos interesa que se desarrolle para detonar el crecimiento económico de nuestro país. El segundo objetivo es que ya se realiza una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para que las empresas puedan hacer una deducción inmediata de sus inversiones. Dado que el gobierno no está dispuesto a invertir en infraestructura, tenemos que generar mayor crecimiento económico dándole mejores condiciones de flujo a las empresas que quieren invertir en nuestro país. Y el tercer objetivo es, dado que se le ha dado mayores atribuciones a los estados y vemos un presupuesto completamente centralista, se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar de 20 a 25 por ciento los recursos que se destinan a través de las participaciones a los estados y los municipios. No va a haber desarrollo en nuestro país si los estados y los municipios no tienen las condiciones para hacer frente a mayor delincuencia, hacer frente a mayor inversión y tener recursos para educación y seguridad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Tiene la palabra hasta por dos minutos y medio.